Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Ni lo que hacer, iluminame Como el sol al aire para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol al aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Miren sus ojos que no lo puedo sentir Porque lo siento así Miren sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Que navidad Como el sol al aire para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Que navidad Como el sol al aire para los dos Así que les digo Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dime qué hacer Dime qué hacer, iluminame Que navidad Como el sol al aire para los dos Y que les digo Que no se pueda hacer mejor amor Que navidad Como el sol al aire para los dos Así que les digo Que no se pueda hacer mejor La chica es muy especial Bambam, bambam, bambam Otilia, otilia Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena Casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Desde una sienta de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco Yo quiero mi escola Yo quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar Está apasionada Es apasionada Y te va a gustar Es apasionada Y te voy a amar Yo tengo mi precio Es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena Casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va saltante Ojalá Canto en mi cadera Padre, Rancho Siento en mi cadera Si hay que rodar Y queda de tu alma Chico Es la donde Donde el arbol En el mar 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 plain ır as Es apasionar, es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con su adela Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Esta es mi nina caminando con su adela Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vamos adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante